Diálogo permanente. Nuestra primera autoridad, Jovinson Vázquez, viene sosteniendo reuniones con dirigentes de los diferentes sectores de Ventanilla para escuchar sus principales necesidades y resolverlas de manera inmediata. Son vías anchas y la iluminación extrema o los costes están a los extremos y no tiene una iluminación en el centro de la vía. Hay avenidas que tienen 28.20, por ejemplo, la avenida Saksa y Guamá. Mi parque es de la calle 3, Satélite. Es un parque que ahorita se encuentra en un estado, digamoslo así, despoblable, pero necesitamos apoyo y estoy segura que lo vamos a obtener. Gracias, señor alcalde. Ojalá empezamos a trabajar así, conociendo los lugares más recontrolos, porque está alejado de nuestro asentamiento humano que corresponde a Ventanilla. Aquí no hay citas, aquí no hay tiempos de espera, aquí ya saben claramente cada uno de los funcionarios que primero está la atención al vecino, al dirigente y eso tiene que primar en cada uno de ellos. Ya tienen clara la consigna y que en realidad destrabar todos los trámites que ustedes puedan realizar, pero que esté dentro de los informes legales y que todo esté en orden para poder apoyarlos. El alcalde presentó a su equipo de funcionarios que tendrán la misión de dar solución a los requerimientos de la población e indicó que recibirá todos los miércoles de cada semana a sus dirigentes. Desde las 8 y 30 de la mañana vienen las puertas abiertas para poder atender a los dirigentes y sobre todo a los vecinos en la cual requieren la ayuda necesaria. Además, informó que pronto activará un aplicativo de fácil uso para atender a sus vecinos. Para ello hay un programa muy importante que lo estoy proponiendo y pienso que es el único a nivel del distrito, es un grupo de WhatsApp dirigencial, que quiere decir que este grupo de WhatsApp dirigencial se llama Reporta a tu alcalde, que ustedes van a ser integrados a ese grupo de WhatsApp, de la cual ustedes van a ir informando poco a poco. Trabajando de la mano con sus autoridades, Ventanilla crece con su gente.